Los controles por perfil étnico o racial son actuaciones policiales que pueden ser identificaciones o cacheos etcétera que se hacen no en función de la conducta de una persona sino en función de los estereotipos que tenga esta gente sobre su apariencia étnica o su raza. En otras palabras es cuando la policía te controla no por lo que has hecho sino por lo que eres. Es un trato discriminatorio bastante claro porque te basan simplemente en los estereotipos para decidir si una persona es delincuente o no. Te sientes muy discriminado y te sientes bastante diferente respecto al resto. Es un trato bastante injusto. Me han parado unas cuantas veces y la verdad es que yo tenía bastante claro que si hubiera sido de la raza mayoritaria no me hubieran parado pero me tocó me tocó eso y lo tuve que sufrir y lo denuncié que al menos que creo que es lo que debería hacer todo el mundo. Puede ser prácticamente en cualquier contexto en cualquier momento te pueden pagar. No te da ninguna razón lo que tú ves es que si te han parado es por tu aspecto o sea que no hay ningún otro motivo. Tú no estás haciendo nada no llevas no estás cometiendo ningún delito ninguna falta pero sabes que te están parando por que eres de otra raza que no es la la mayoritaria en este país y pero motivos no te dan ninguno lo pueden escudar pero la realidad es la que es. La ley actual lo que viene a decir bueno dice que los agentes podrán requerir la identificación de las personas en el cumplimiento de sus funciones de seguridad. Decir eso y decirle al policía para a quien quieras, cuando quieras, por el motivo que quieras es prácticamente lo mismo. El anteproyecto en su versión actual introduce una pequeña mejora que es el decir que en las identificaciones se prohíbe la discriminación y se debe respetar el principio de igualdad de trato. El problema que tenemos es que no describe o sea no define estas prácticas de identificación por perfil étnico y no dicen que estas prácticas son discriminatorias. Lo que necesitaríamos es una prohibición expresa, concreta, de estas prácticas de identificaciones por perfil étnico. Es decir, estas prácticas son discriminatorias y por tanto están prohibidas. Estamos un poco en las mismas y no hay ningún regalamento que expresamente diga pues por ejemplo que los policías tengan que rellenar un formulario justificando por qué han identificado a esta persona. Si no hay medidas concretas a las personas de a pie no nos va a afectar. Además de que no se prohíbe expresamente el perfil étnico, tampoco se limitan suficientemente los poderes del policía cuando va a identificar a alguien. Mejora un poquito otra vez con respecto a la normativa que está ahora mismo vigente, pero no define pues eso, qué sospecha razonable, o sea, qué motivos previos tiene que tener un policía a la hora de identificar a alguien. Es decir, asegurar que la policía tenga que tener un motivo, un buen motivo para controlar a alguien más allá de, bueno, pues tienes un color de piel distinto. Falta eso y también faltan pues los mecanismos, mecanismos de control como los que mencionaba Moja, pues como puede ser un formulario de identificación o como puede ser, bueno, pues un organismo de denuncia independiente ante el que se puedan los ciudadanos quejarse. Además esto es una laguna histórica que tenemos en España. En España habría que cambiar la cultura policial, porque establecer más limitaciones a la policía y establecer mecanismos de control es cambiar la cultura policial. Y no creo que el gobierno esté ahora mismo por la labor de reformar la institución para que aseguran o garantizar un mayor respeto a los hechos fundamentales. Lo estamos diciendo ahora con el tema del perfil étnico, pero lo mismo podríamos decir en otros ámbitos. No vemos esa voluntad. Los controles por perfil étnico no solo es que impliquen una discriminación, también crean pues una sensación de humillación, de no pertenencia a la sociedad, pueden ser fuente de grandes conflictos. Cuanto más discrimina la policía, es decir, cuanto más aplica estos controles arbitrarios y discriminatorios, menos efectiva es en la prevención del delito y además más empeora las relaciones con la comunidad, por tanto más riesgos hay de que verdaderamente haya una situación de inseguridad. Para mejorar tanto el problema del sesgo discriminatorio como el problema de esta falta de eficacia policial, un instrumento que hemos comprobado que es muy útil es el de los formularios de identificación. Lo usan algunas policías locales en España, como en Castellón, como en Fuenlabrada. Lo que permiten es, bueno, como el policía cada vez que identifica a alguien tiene que rellenar una ficha en la que pone los motivos de la identificación, los motivos previos y el resultado de la identificación y también la nacionalidad que tiene esta persona. Luego además se da una copia de este formulario a la persona identificada, por tanto ya tiene una prueba de que ha sido objeto de un control policial por si no se respetasen sus derechos. Luego además lo que se hace con este formulario es analizar estadísticamente cuántos controles ha habido y luego se valora qué resultado han tenido estas identificaciones. ¿Por qué? Pues porque muchas veces cuando la policía controla personas de etnias minoritarias, luego la mayoría de las veces el control no ha salido de nada. Los formularios de identificación permitirían que los policías superasen estos prejuicios. Además los mandos policiales podrían decir, bueno, pues ya nos podéis basar en la etnia, os tenéis que basar en la conducta individual y esta es la sospecha razonable y darles criterios objetivos y criterios además claros y suficientes para que la policía pueda realizar las identificaciones. Otra de las cuestiones que nos preocupa bastante es la regulación que se hace en relación de los cacheos. Ahora mismo, aunque la ley no sea muy detallada, lo que sí tenemos es una jurisprudencia muy clara del Tribunal Supremo que ha establecido que los cacheos sólo se pueden emplear cuando haya, bueno, sospecha de un delito causante de grave alarma social, o sea, un delito grave. Con la versión actual del proyecto parece que los cacheos se van a poder utilizar para prevenir cualquier infracción, incluyendo faltas administrativas. Entonces un cacheo ya no es ya no sólo un control de identidad, un cacheo limita también tu derecho a la intimidad, a la integridad física incluso. No debería darse tan amplios poderes a la policía, además porque cuanto más amplios sean los poderes que les demos, sabemos que más discriminación se van a producir. Sobre cómo realizar un cacheo, eso tampoco lo pone la ley. Por ejemplo, hay que respetar los principios de proporcionalidad, hay que realizarlos en lugares reservados para no humillar a la persona, luego además esto lo debería realizar una persona del mismo sexo o de la misma identidad sexual que la persona controlada, etc. La nueva ley pueda suponer un retroceso con respecto de la situación actual porque contraviene la jurisprudencia muy asentada del Tribunal Supremo. La sociedad se dé cuenta de que está cambiando, de que ya lo típico en España no es la raza blanca caucásica, sino que hay muchas más razas, que todas tenemos que convivir y las leyes que están promulgando desde el Estado son los primeros que deben darse cuenta de que la sociedad que están regulando no es la misma que hace 40 años. Las leyes tienen que cambiar en base a eso, ya no pueden mirar hacia otro lado ni dejar de oír lo que dice la sociedad. Si la sociedad está cambiando, pues tú tienes que cambiar con ella porque si no te vas a quedar muy atrás.